Soy aquel que en arochis te persigue, soy aquel que por quererte te abrigue, soy aquel que en arochis te despegues, soy aquel que en arochis te despegues, soy aquel que por quererte te abrigue, soy aquel que estando lejos no te olvide, el que te sueña, el que te sueña, aquel que en esa noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para volarte, yo estoy aquí, aquí para decirte, que yo no lloro, nadie te amó. Soy aquel que por quererte te da la vida, soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que regresa cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para volarte, yo estoy aquí, aquí para decirte, amores, 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 amores amores... Gracias.